Este martes fue el turno de Evelyn Matei de reunirse con los líderes empresariales del país en la sede de la Confederación de la Producción y el Comercio. La semana pasada lo hizo Michelle Bachelet, ahora le tocó a la abanderada de la Alianza. Desayuno que se extendió por cerca de dos horas junto a los representantes de las ramas empresariales que compone el gremio. Acompañada de Felipe Morandé, el jefe programático de la campaña, la candidata oficialista planteó sus propuestas y lineamientos en materia económica. Entre sus puntos pidió a la CPC la factibilidad de firmar un Pacto Nacional de Empleo y de Salarios. El objetivo es que durante nuestro gobierno se puedan crear 600.000 empleos. Pero también el objetivo es que puedan ir aumentando los salarios en forma consistente, de tal manera que los trabajadores en Chile puedan tener una mejor calidad de vida. Acuerdo tripartito que se enmarca en el contexto de su primera promesa de campaña, anunciada este lunes. Que es que ninguna mujer del 60% más vulnerable ganará menos de 300.000 pesos. Tras el encuentro, el segundo con una candidata a la moneda después de Michelle Bachelet, el presidente de la CPC no quiso zanjar su postura respecto a cuál propuesta le parece más atractiva. La verdad que nosotros no estamos aquí para hacer planteamientos de cuál nos convence más o cuál nos convence menos. Nosotros oímos los planteamientos y planteamos lo que nosotros tenemos que decir al respecto. Desde la Confederación de la Producción y el Comercio aseguran estar abiertos a recibir a todos los candidatos presidenciales para escuchar sus propuestas en materia económica y entregar sus puntos de vista respectivos.